La verdad es que lo recibo feliz, orgullosa de pertenecer a esta institución. Son 10 años maravillosos en mi vida laboral, muy contenta, la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa. Yo evalúo mis 10 años en forma exitosa, feliz en lo personal y realizada en lo profesional. Yo pertenezco a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, al Departamento de Salud, soy matrona y la verdad es que muy contenta, muy feliz de estar acá, de ser un apoyo para nuestros alumnos. Y no, feliz, realmente feliz. 25 años cumpliendo la Universidad de Riojo, agradecido de nuestra institución, después de que llegue de Chiporrito. Y es increíble como ha pasado el tiempo, uno no se da cuenta, conoce tanta gente, alumnos que ahora son profesionales. Y bien contento por el reconocimiento y que la Universidad siga cumpliendo tantos años como los que quiero cumplir yo acá. Contentísima, he estado más de 15 años trabajando acá, llegué muy joven aún y no, estoy feliz. Y sigo, sigo, espero seguir con unos 15, 20 años más. Estoy muy contenta, estoy muy alegre por estos 15 años. La verdad que yo creo que es una linda instancia para compartir y para recordar cuánto tiempo llevamos en la Universidad. Ha sido algo muy lindo, un desarrollo profesional al igual que personal y lo evalúo positivamente. Lo primero es mucha alegría y orgullo además por pertenecer a esta Universidad, donde yo también me formé. Así que muy contenta, muy feliz. Bueno, a los nuevos funcionarios que están en una muy buena universidad, que acoge a todos sus funcionarios y familias. Además, bueno, yo tengo a mis hijos también estudiando aquí, entonces, no sé, ha sido siempre un orgullo enorme estar y siempre he estado con la camiseta bien puesta de la Universidad además. Esta universidad me ha dado todo en realidad. Yo llegué aquí cuando éramos Universidad de Chile, llegué soltera, eso es lo que me hizo emocionarme. Y me emociona un poquito porque mis tres hijos estudiaron acá en la Universidad, son profesionales, entonces, eso me hace a mí, y además que hay un orgullo, es un orgullo bastante grande. Y le ha ido muy bien, es muy reconocida la Universidad acá en Santiago. Tengo los dos mayores y estudiaron informática, entonces le ha ido bien a ellos. Tengo a mi hijo mayor que trabaja acá también, es docente de la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces, todas esas cosas, yo digo, la Universidad me ha dado todo, me dio mi trabajo, que gracias a Dios todavía lo tengo. Y la educación de mis hijos. Tengo un gran afecto por la Universidad, me formé en la Universidad, y luego he desarrollado mi carrera académica, profesional. Entonces, la verdad es que tengo una relación muy estrecha con la Universidad, un gran cariño, siento un gran cariño, amor por la Universidad. Además, entiendo perfectamente lo que significa la formación de profesionales, lo que hacemos como Universidad, la movilidad social, el gran impacto que eso significa en las personas. Porque la verdad es que yo lo he vivido, digamos, y eso para mí es muy importante, eso ha significado mucho en mi vida. Y por lo tanto, le debo mucho a la Universidad y tengo, como digo, un gran cariño, un gran aprecio, amor por la Universidad, al vivo bien. Para mí, puedo decir, no me dediqué a lo mejor en la parte intelectual, pero con el roce de las personas, la comunicación, para mí es muy importante, muy beneficioso. Con mi trabajo lo he tenido todo, he podido querer mi hogar, mi familia, lo he podido formar. Y hasta aquí, muy, muy agradecido, y todo, y deseando mucha, que cumpla muchos años más la Universidad y pueda seguir adelante. Lo mismo que haya esa entrega, esa dedicación, que no hagan diferencias, sino que unidos todos. Y así, si queremos crecer, emociono porque yo tengo una larga historia en mi vida y tanto en la Universidad. ¡Gracias!